Este lotje de montaña de lujo ofrece vistas exclusivas a la pintoresca orilla del lago Nahuelo Api. Se halla a 10 minutos en coche de la estación de esquí de Catedral y ofrece apartamentos independientes de estilo moderno. La conexión wifi y el aparcamiento son gratuitos. Los amplios apartamentos del Catalonia Sur Apart Spa combinan el diseño moderno con una arquitectura en piedra. Todos disponen de balcón con vistas a lago, cocina, completas instalaciones de ocio, zona de comedor y salón con televisión LCD. El Catalonia Sur dispone de una piscina en la azotea y una sauna finlandesa, además de un servicio de masajes con aceites esenciales. Cada mañana se sirve un desayuno completo con croissants, zumos y bollería y mermeladas regionales caseras. El establecimiento también cuenta con zona de barbacoa. El Catalonia Sur Apart Spa está a 20 kilómetros de San Carlos de Bariloche y a 10 minutos en coche del centro de la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.